Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a la historia de los hermanos Sparda, una historia que va a constar de dos episodios, un primer episodio que va a ser este dedicado a la historia completa de Dante Sparda y un segundo dedicado a Vergil, cada uno va a completar la historia de su hermano por lo que datos que falten en este mismo vídeo los tendréis en el siguiente ¿de acuerdo? así que sin más vamos a empezar ponernos en situación como siempre me gusta hacer, esta historia comenzaría en el inframundo, el hogar de los demonios para que nos entendamos que estaba reinado por Mundus, un antiguo demonio con muchísimo poder cuya aspiración principal era la de gobernar también en el mundo de los humanos, eso sí, este demonio era cruel, era despiadado y se alimentaba del sufrimiento por lo que eventualmente apareció un demonio llamado Sparda y le plantó cara, Sparda consiguió derrotar a Mundus y en el mundo de los humanos, empezó a gobernar entre ambos mundos manteniendo el orden, esto lo llevó a convertirse en el legendario caballero oscuro, pero dado que mantenía la paz con el mundo humano también cayó enamorado de una humana llamada Eva con la que al final tuvo dos hijos Dante y Vergil, como muestra de amor Sparda regaló un amuleto a Eva que llegado el octavo cumpleaños tanto de Dante como de Vergil lo dividió en dos dado que ambas partes tenían el nombre de sus hijos y se los entregó a estos estos amuletos serían totalmente necesarios para despertar el poder de la Force Edge o Filo de Fuerza, la legendaria espada que utilizaba Sparda y más importante aún, actuaría como una llave que bloquearía el mundo demoníaco del humano gracias a una torre llamada Temen Ningru, construida por demonios y sellada por Sparda en el subsuelo el caso es que eventualmente y a día de hoy aún se desconoce, Sparda muere por lo que Eva y sus hijos quedan solos y son atacados poco tiempo después por demonios que estaban en contra de Sparda Eva pone a salvo a Dante pero muere al intentar rescatar a Vergil por lo que Dante al final cree que tanto su madre como su hermano han resultado asesinados es aquí donde empezaría el manga de Devil May Cry 3 que nos pone más o menos en situación sobre qué ocurre con Dante años después de estos eventos vamos entonces a conocer a un Dante muy jovencito por primera vez trabajando como un cazademonios a sueldo intentando ser la imagen de su padre pero quedando muy atrás del mismo aquí es donde Dante recibe también un encargo para rescatar a una niña llamada Alice, Alicia y dado que tiene una recompensa de 4 millones Dante acaba aceptando por el dinero básicamente lo importante de este punto es ver como al intentar rescatar a Alicia Dante se topa con un demonio llamado el Conejo Blanco todo referencias a Alicia en el País de las Maravillas que explica a Dante que es él el que tiene la recompensa y que se la dará si ve a un verdadero hijo de Sparda en acción por lo que este demonio castea un hechizo sobre Alice para que ésta se transforme y ataque a Dante mordiéndole el cuello y chupándole la sangre cual vampiro momento en el que para liberarse de dicho ataque Dante manifiesta parte del poder demoníaco de Sparda esta sería la primera vez que lo haría ya que no sería hasta más adelante en la lucha contra su hermano Vergil cuando Dante verdaderamente despertaría el Devil Trigger en fin la parte importante o lo que podemos sacar en claro de este manga es precisamente como Dante empieza a despertar sus poderes demoníacos vuelve entonces a su negocio vuelve entonces a su oficina con la recompensa cobrada eso sí pero sin Alice y es cuando llega a su propia oficina cuando encuentra de nuevo a Alice cuando encuentra a Alicia y ésta intenta robarle el amuleto lo va a conseguir y se lo llevará a cierta iglesia Dante la perseguirá y será en esa iglesia cuando se encontrará con Vergil en este momento es cuando ambos hermanos se dan cuenta de que su objetivo es totalmente diferente uno quiere poder y otro quiere simplemente que el mundo demoníaco no interfiera en el mundo humano como quiso Sparda así que simplemente llegado el momento Vergil devolverá la mitad del amuleto a su hermano y se despedirán ambos sabiendo que más adelante se enfrentarían de nuevo esto ocurriría en Devil May Cry 3 en el videojuego el primer videojuego si contamos la cronología aquí comenzaríamos la historia con Dante recibiendo la visita de Arkham un personaje muy misterioso que le da una invitación hacia la torre Temen Ningru que acaba de resurgir de nuevo no se sabe muy bien por qué motivo y le comenta que su hermano Vergil lo está esperando en la parte más alta de la misma la idea que tiene Vergil es la de abrir el portal entre ambos mundos para obtener el poder de su padre y hacerse con el filo de fuerza así que contando con esto vemos a Dante que empieza su subida por la torre donde se va a ir encontrando con los diferentes guardianes demoníacos que su padre encerró en su día pero lo más importante tendrá lugar con la aparición de Lady una cazadora de demonios la cual busca a su padre también para vengarse ya que este asesinó a su madre en un ritual para hacerse con el poder de Sparda junto a ella también descubre a Jester un extraño ser que guía a Dante a través de la torre no se sabe muy bien por qué aunque parece tener un motivo muy concreto en fin que Dante consigue llegar hasta lo más alto de la torre donde lo espera Vergil y aquí comienza su batalla batalla que el hermano vestido de rojo va a perder junto a la mitad de su amuleto y no solo eso sino que va a acabar siendo empalado con su propia espada la Rebellion un regalo de su padre que usaba también en sus días de cazador de demonios esta espada tenía el poder de despertar el débil Trigger de Dante una nueva habilidad que le da poderes demoníacos así que emprende de nuevo la búsqueda de su hermano hasta que le da caza comienza de nuevo una batalla pero esta vez los poderes están muy igualados así que ambos acaban muy malheridos y con su sangre activan un mecanismo de la torre el mecanismo que la activa y que hace que ambos mundos el demoníaco y el humano se unan en ese justo momento hace su aparición Arkham y aquí se revela de que él era realmente Jester y que encima era el padre de Lady que todo forma parte de su plan para conseguir el poder de espada y convertirse en un dios demoníaco pero Dante y Vergil unen sus fuerzas y derrotan a Arkham aunque no lo matan de eso se encargaría Lady, su propia hija que con un gran dolor en su corazón porque después de todo seguía siendo su padre le dispara en la cabeza Dante y Vergil vuelven a enfrentarse de nuevo por la posesión del filo de fuerza en esta ocasión ganará Dante y Vergil lo aceptará eligiendo como castigo quedarse en el inframundo en este momento Dante vuelve a su vida de cazademonios a sueldo aunque ahora siendo más maduro gracias a Lady gracias a la experiencia que han tenido ambos por la pérdida tanto de su padre como de su hermano respectivamente acaban convirtiéndose en socios y llamando a su nuevo negocio Devil May Cry una referencia de las palabras que tuvo Lady con Dante donde ella le comentaba que pese a ser un demonio también podía llorar la pérdida de su hermano Vergil avanzaríamos entonces en los eventos hasta Devil May Cry 1 con un Dante ya instalado como cazademonios oficial donde recibe la visita de Triss, otra extraña personajilla la cual le ataca sin mediar palabra para de nuevo comprobar la habilidad del gran hijo de Esparda después de eso Triss advierte a Dante de que Mundus va a regresar de nuevo y que la clave para evitarlo se encuentra en la isla Mallet así que hasta allá que se dirigirá donde de nuevo se enfrentará a múltiples demonios protectores del antiguo Mundus uno de esos protectores demoníacos o el más importante en realidad será el conocido como Nelo Angelo que luchará en varias ocasiones contra Dante y lo interesante de su historia es que en la primera vez que luchan descubre el amuleto o la mitad del amuleto que porta Dante y en ese mismo momento huirá rápidamente sin saber muy bien el motivo vosotros ya lo sabéis verdad efectivamente Nelo Angelo es Vergil que fue asesinado por Mundus en el inframundo y corrompido para actuar bajo sus órdenes esto provocará un enfrentamiento final entre ambos hermanos en el que Dante conseguirá la otra mitad del amuleto es decir vencerá a su hermano y esto dará como resultado que su espada el filo de fuerza se transforme en la legendaria espada Esparda en este momento aparecerá Triss que sorpresa estaba trabajando para Mundus desde un primer momento así que esta le tiende una trampa y hace que Dante luche contra una nueva criatura llamada Nightmare aquí es donde veremos los verdaderos sentimientos que tiene Dante hacia Triss aunque esta lo haya traicionado cuando está luchando Nightmare y Dante la sala de combate empieza a derrumbarse y Triss está a punto de ser aplastada pero Dante acaba salvándola acto que volverá a hacer cuando este se enfrente a Mundus aunque este demonio al final lanzará un ataque devastador contra Dante y será Triss quien lo salve en esta ocasión resultando muerta esto hará que Dante se llene de ira por ver ese sacrificio por lo que activará su verdadero poder y el de la espada esparda convirtiéndose en un demonio enfrentándose a Mundus y derrotándolo una vez ganado el combate Dante dejará tanto la espada como su amuleto familiar junto al cuerpo inerte de Triss para que todo lo que ha querido quede en el mismo lugar pero aquí estaréis pensando que el juego no puede acabar de esta forma tan triste ¿verdad? y efectivamente eso sí los restos de Mundus vuelven a la vida y atacan de nuevo pero tranquilos que Triss también habrá resucitado dado que aquí se descubre que ella era una demonio así que le presta el poder necesario a Dante para que acabe con él de una vez por todas aquí ya sí que sí acabaría el juego con Triss y Dante abrazándose y ella comenzando a llorar Dante tendrá su épica frase del juego donde dice la que llora es tu parte humana ya que los demonios nunca lloran y por eso vuelve a renombrar su negocio como Devil Never Cry el demonio nunca llora de aquí pasaríamos bastante hacia adelante en el tiempo hasta Devil May Cry 2 con un Dante ya adulto os tengo que explicar una cosa o advertir de una cosa antes de nada este juego para el que no lo sepa en cuanto a historia se refiere es bastante simple bastante llano y bastante superficial de hecho no tiene nada relevante que contarnos para con el resto de la historia que vamos a ir viendo de todas formas para que sepáis más o menos de que va este juego la trama que tiene simplemente es la historia de Dante ayudando a Lucía una creación del demonio Arius que se puso en su contra luego Lucía también es un demonio de hecho esta es toda la trama Dante ayudando a Lucía a acabar con este demonio y poco más siento contaros la historia de este juego de esta forma tan escueta pero es que no hay más de donde sacar eso sí lo interesante es el final del juego o como Dante combate contra el jefe final acaba derrotándolo pero acaba siendo atrapado en el inframundo junto a su moto y por qué es importante esto de la moto porque los créditos finales del juego veremos a Lucía en la oficina de Dante y de fondo escucharemos el rugir del motor de una moto curioso ya sabéis lo que pasará que Dante habrá escapado del inframundo pero nunca se llegó a explicar el motivo por el cual o como lo hizo sabiendo esto pasaremos otros cuantos años hacia adelante hasta los eventos ocurridos en Devil May Cry 4 os vuelvo a recordar que este juego tiene un protagonista llamado Nero que Dante es bastante secundario pero en este vídeo vamos a ver la historia de Dante tranquilos que tendremos otro vídeo dedicado exclusivamente a toda la historia de Nero desde Devil May Cry 4 hasta el 5 así que vamos a coger la mano de nuestro casa de demonios favorito y vamos a comenzar con Devil May Cry 4 volvemos a encontrarnos en la oficina de Dante como casi todos los juegos empiezan de igual forma y en esta ocasión será Lady la señorita de Devil May Cry 3 la que nos encargará una nueva misión nos comenta que tenemos que conocer a la orden de la espada una congregación que adora a Esparda el padre de Dante esta orden estaba enfocada en la creación del salvador una estatua hecha a imagen de Esparda que realmente la imagen tanto dudosa cuyo objetivo era la de conquistar el mundo con la misma y librarlo de los demonios el problema es que para activar dicha estatua debía absorber a un hijo del mismísimo Esparda y no solo eso sino también un arma demoníaca ya fuese la rebelión la Yamato o el propio filo de fuerza Dante gracias a Triss que se hace pasar por un miembro de la orden se entera de este plan así que aquí es donde vemos la primera aparición de Dante en la iglesia de la orden y como conoce a Nero un caballero de la espada enamorado de Kiri la hermana más joven de uno de los líderes de la misma orden aquí os estaréis preguntando por qué Dante ataca a una orden o una congregación que adora a su padre y encima su principal objetivo o misión es la de librar al mundo de los demonios y por qué Nero acaba atacando a Dante en la misma iglesia este es el punto más confuso del comienzo de la historia pero tendréis que saber que Dante ya conocía que realmente los miembros de esta orden eran en realidad demonios y que su plan primordial era el de conquistar el mundo sin librarlo del resto de demonios simplemente conquistar el mundo de los humanos como quiso en su día Mundus por ejemplo y por qué Nero ataca a Dante Nero quiere proteger a Kiri ante todo le da un poco igual y como vemos en la primera cinemática todo el tema del credo de la orden del rezo de su misión él solamente está enamorado de esa señorita y la va a proteger a toda costa el caso y volviendo a la historia de Dante acaba matando a Santos que es el líder supremo de la orden y despidiéndose de Nero diciéndole que ambos son iguales ¿qué querrá decir con esto? pues eso lo veremos un poco más adelante con Dante llegando al castillo de fortuna donde se encontrará de nuevo con Nero y verá que este porta a Yamato la katana de su hermano Vergil katana que mantenía guardada la orden para el momento en el que pudiesen capturar a un hijo de esparda y completar así el ritual para despertar al salvador en este punto nos enteramos de que Nero ha sido traicionado y que ya solamente busca acabar con la orden para proteger a su amada así que Dante lo deja marchar pero eventualmente Nero será capturado y absorbido por el salvador por lo que le toca a Dante tanto rescatarlo a él como recuperar a Yamato el salvador junto a Sanctus que ha sido resucitado utilizando artes demoníacas combaten contra Dante y este finalmente los derrota el juego acabaría entonces aquí con Nero intentando devolverle Yamato a Dante pero este le dice que no que se quede mejor con él ya que Dante sabe perfectamente quién es en realidad Nero así que Dante vuelve a su vida de cazademonios junto a Triss y Lady y Nero se queda con su amada que final más idílico ¿verdad? pues ahora vendrá Devil May Cry 5 donde todo cambiará un poco eso sí tranquilos que la introducción del juego es exactamente la misma de la que hemos ido viendo a lo largo de toda la saga por lo menos en cuanto a la historia de Dante vemos de nuevo a Dante en su oficina y vemos como de nuevo un misterioso personaje le encarga una misión en esta ocasión ese misterioso personaje será V y lo que quiere es detener la infestación que está causando el árbol Glyphod un árbol que existió incluso antes que el inframundo y cuyo fruto imbuye a los demonios con un poder divino este árbol está trayendo a muchos demonios al mundo humano por lo que le toca a Dante efectivamente hacerse cargo de él V revela que este árbol ha sido plantado por Iuricen un demonio mucho más poderoso incluso que Mundus así que Dante aceptará encantado la misión más que nada porque V le paga por adelantado si no otro gallo cantaría aquí es donde veremos los primeros eventos del juego como Dante llega hasta Iuricen y nuestro demonio rojo cae derrotado enseguida incluso con la ayuda de Triss la ayuda de Lady incluso su Devil Trigger no puede hacer nada contra Iuricen y cae totalmente noqueado así que para continuar con la historia de Dante tendríamos que avanzar un poco en el tiempo hasta la llegada de V el cual habría recuperado la espada esparda con ella despertará a Dante y hará que este llegue hasta su antiguo hogar cuando Dante llega a su casa recuerda como conseguir su pleno potencial utilizando a Rebellion y absorbiendo a esparda así que con este poder ya si podrá enfrentarse de tú a tú contra Iuricen este último acabará escapando pero ya sabéis lo perseverante que es Dante así que al final le dará casa y aunque este no puede impedir que Iuricen se acabe comiendo la fruta del árbol Griffoth al final incluso con este renovado poder no puede hacerle frente a la nueva versión de Dante así que acaba siendo derrotado con esto llegaríamos al final del juego y he dejado esta parte justamente aquí por si alguien no quiere hacerse el gran spoiler de Devil May Cry 5 como ya sabéis Iuricen era en realidad Vergil o la mitad demoníaca de Vergil la mitad humana sería V que aparece en escena en este momento y se une a su otra mitad dando como resultado a un Vergil completamente renovado al Vergil que conocíamos de Devil May Cry 3 por lo que como ya sabéis se enfrentará de nuevo a Dante pero en esta ocasión su combate será interrumpido por otro personajillo del cual veremos su historia más adelante así que por ahora desintiéndolo mucho tendremos que dejar la historia de nuestro cazademonios favorito en este punto y ya sabéis que será completada aunque sabéis el final también de la misma con el resto de los otros personajes tanto Vergil como Nero así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo dedicado a Vergil hasta la próxima gente adiós que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.